¡Saludos, futuros subordinados! ¿Cómo están? Espero y estén súper bien, santos. Bienvenidos a otro nuevo video de Villanos con estas chingoncísimas teorías. Porque sí, este video es un video dedicado simplemente para puras teorías. Bueno, de hecho nada más es una teoría, pero bueno, ya saben a lo que voy. La última video de nada más de puras teorías que hice fue de que Isimisi en realidad llegara a ser la nueva heroína de Atrino. Y pues bueno, esta es otra teoría que tiene que ver con Misfit y con el segundo episodio. Porque así chicos, ya saben lo que estarán preguntando a leer el título y a lo mejor a ver la miniatura. Eddy, ¿cuántos porros te has fumado esta vez? ¿De dónde coño estás sacando todo esto? Y en primera, déjame decirte, es de que nada más me he fumado uno. Así que pues, todo bien. Y pues bueno, es de que, pues bueno, ya conocen el dicho. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero digamos que en esta ocasión sí tengo alguna que otra prueba por ahí. Ya que pues, bueno, la verdad es que está muy interesante, se los voy a contar. La verdad es que podría ser cierto, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero la verdad es que es un video muy interesante. Así que pues si nada más que decir, chavales, ya me tardé muchísimo con el intro. ¡Vamos para allá! Ok, entonces todo esto inicia el 18 de agosto del 2020 con su primera publicación. Y es esta, que es la de Subesmoy by Hit Coming Sun. O sea, desde este día supimos de la existencia de Miss... Bueno, yo ya lo sabía desde antes, pero no la había dedicado a un video. Pero sí, o sea, aquí es donde ya hizo su primera publicación y así. Y pues bueno, aquí lo único que sabemos es que, bueno, era un perfumito que ella iba a sacar próximamente. Y pues así fue durante varias ocasiones. Aquí fue su segunda publicación, donde aquí está en su letrero. Y donde está aquí con su... Aquí la vimos por primera vez de cuerpo completo y así. Súper chingosísimo. Muy bellos días, de hecho. Antes de que le cayera todo el hate. No sé por qué, pero sí. Y bueno, ya después de ahí, ya después de ese día, empezó a publicar una y otra y otra y otra y otra y otra vez que Swift Smoy iba a llegar tarde o temprano. Bueno, iba a llegar próximamente. Y así fue durante todo ese tiempo. De hecho, ya ha pasado como siete meses y aún no ha salido. Pero ya casi sale, como dice la waifu. Y pues bueno, digamos de que todo esto, digamos mi teoría, se fomenta en lo que dice que próximamente llegará Swift Smoy. Y así como leyeron el título, ¿Qué pasaría si Swift Smoy en realidad es el segundo episodio de villanos? ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Y aquí simplemente lo, 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 o sea, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿saben? Porque, o sea, Swift Smoy es un perfume, va a salir, pero digamos de que, y solo imagínense que ese mismo día igualmente salga el segundo episodio de villanos. Y aquí es como una especie de secreto o una pequeña pista de que, pues, próximamente van a salir también los nuevos episodios de villanos. Y, pues bueno, como les digo que saldrá este mismo día, porque, bueno, igualmente, digamos, algo en lo que fomenta un poquito más, de lo que agarra más fuerza en esta teoría es acerca de su última publicación de año del 2020, que fue esa con todos los héroes y todo eso. Y, pues bueno, aquí al final de su descripción nos dice de que el 2021 va a ser el año de Swift Smoy. Y, pues sí, como les digo, o sea, de repente pensé de que a lo mejor sea una especie de pista de que a lo mejor aquí nos están metiendo y, pues, Swift Smoy va a llegar al mismo día a que llegue este, pues, el, ¿cómo se dice? Los nuevos episodios. Y, y para agarrar aún más fuerza esa teoría es de que hace, el año pasado, según yo, ah, nos dieron, este, digamos, nos dieron un calendario para este nuevo año 2021 en la página oficial de Cartoon Network, donde, pues bueno, cada mes, digamos, que tenía una imagen de una de sus series así, pero en el mes de octubre, pues bueno, teníamos esa chingosísima imagen de villanos, que aquí podemos ver que dice octubre de villanos, octubre de 2021, de villanos. Ya vieron cómo conecta aquí cuando dice esta Miss Hit que 2021 va a ser el año de Swift Smoy. Pues bueno, aquí dice octubre es de villanos, así que, pues, ok, de hecho, eso no tiene nada que ver, simplemente se me ocurrió ahorita, pero, bueno, ignoren eso. Bueno, pero, o sea, para ahora sí fomentar aún más esta teoría, es de que sí, aquí nos dieron de que esta chingosísima imagen, que es del mes de octubre, el mes del terror, el mes de Halloween, y es por eso que están así vestidos. Blaha está vestido así como una especie de Drácula, por decirlo así. Debes estar en una especie de reno, o de elfo, la verdad es que no sé. Este, el Dr. Flug está como el Dr. Frankenstein, y 505 aquí como Frankenstein o el monstruo, pues. Y, de hecho, aquí atrás podemos ver a cuatro fantasmitas y una calabaza. Y esta casa que ya antes ya no se ve, ya ha enseñado este Alan en el Pixelat. Y, pues, sí, o sea, y aquí es donde, digamos, ahora sí podría fomentar muchísimo más la teoría. Y es de que, bueno, esperemos que no, pero a lo mejor villanos ya se estrenen ya por fin, definitivamente, en octubre. Que, como les digo, esperemos que no, ojalá y sea mucho antes, pero, bueno, si es en octubre tendremos que esperar un poquito más, chicos. Pero, sí, o sea, posiblemente a lo mejor se estrenen en octubre. Porque, o sea, como les digo, este año definitivamente sí se va a estrenar villanos. Pues, tiene que estrenarse. Porque, bueno, ya literalmente este Cartoon Network ya nos está ya, ya está ya más, un poquito más activo con villanos. Así que, pues, la verdad es que esa es una buena señal. Y que nos den todo esto es aún mucho mejor. Y, pues, de que cada rato diga a Missy de que próximamente va a salir su Smoid. Es posiblemente que su Smoid llegue el mismo día que se estrenen en el capítulo de villanos. Pero no con ese mismo nombre de su Smoid o que tenga que ver algo con Missy de ser chido, pero no creo. Bueno, de hecho, posiblemente, digamos de que a lo mejor tenga que ver algo con lo que está pasando actualmente con esta penumbra de Missy. A lo mejor el episodio se puede llamar El Nuevo Amanecer. Ya que el piloto fue el atroz amanecer. Este tendría un poquito más de sentido que tenga que, que, que podría decir El Nuevo Amanecer. Y así. Y, pues, bueno, igualmente conectaría junto con Missy de y con Penumbra y todo lo que está pasando actualmente. Y, pues, sí, la verdad es que de ahí en más, pues, digamos que esta fue la pequeña teoría. Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensan. Ustedes sí creen de que el Smoid y el segundo episodio de villanos tengan algo que ver entre sí. Ustedes creen que se estrene el mismo día. La verdad es que, ojalá y sí. O sea, imagínense de que exactamente ese mismo día en el que digan villanos se va el segundo capítulo ese día. Y ese mismo día Missy de saque una nueva publicación con su Smoid que igualmente tenga que ver algo con el episodio. O sea, solo imagínense eso. Estoy de poca madre. Todo el mundo nos ponemos súper locos. Me acabo de dar cuenta que no me puse el pinche sombrero. Pero no importa. Pero, como les digo, ojalá les haya gustado este video. Me extendí un poquito, pero, pues, la verdad es que, como les digo, ustedes díganme aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensan cuando creen que se estrene el episodio de villanos. Cuando creen que salga el perfume de Missy que desde hace meses que nos lo viene retacando en la cara diciendo que ya casi, pero nunca sale. Ustedes díganme todo lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Igualmente, pues, si les gustó este video, no olviden dejarse súper dupe mega fucking like. Comenten, suscríbanse y compartan este video. Saben que me ayudaría muchísimo eso. Si quieres un saludo en el próximo video, no olvides comentar mi último video. También te metes en el canal, comenten mi último video. Aprovechad, le des like y lo compartes y todo eso. Y así yo sabré que quieres un saludo en el próximo video. Como, por ejemplo, los que comentaron el video anterior. Muchísimas gracias por comentar el video anterior. De hecho, pues, si no has visto alguna reacción a Hasbin Hotel, que de hecho, vaya, a la vez de que superaron todos los likes, ya superamos ya casi las visitas. Así que, pues, bueno, al parecer sí va a haber una segunda parte. Luego hago una encuesta de qué reacciones acerca de, pues, de este Hasbin Hotel. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y sin nada más que decir, chavales, como les digo, comenten aquí abajo. Compartan este video a todas partes, a este, ¿qué se llama? Por su WhatsApp, por su Facebook, grupos de villanos y así. Para que igualmente comenten y salgan más grandes de esta comunidad. Se los agradecería muchísimo de todo corazón. Y, pues, igualmente, si sigan a Cecilia y a Vicherry, que son la voz de fanboot de esta penumbre de MissHead. Aquí abajo están en sus redes sociales. Y, pues, sin nada más que decir, chavales. Entonces, nos vemos en el próximo video. Ojalá les haya gustado esta teoría, que es lo que piensan igualmente acerca de esta teoría. Y bye, chao, chao. Que, por cierto, esta semana igualmente no se pierdan una chingoncísima colaboración. Que voy a hacer con una personita muy especial, muy chingoncísima. No se lo pierdan, va a estar de poca madre. ¡Woo!